Hola, descubriendo novedades educativas en el Mobile World Congress 2022. Camina, párate, camina quieto. No son aspectos contradictorios. ¿Lo hablamos? Hola, soy Alex Letosa, psicólogo, logopeda y os quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast de caminar quieto como cada martes a partir de las 5 de la mañana. Y es que este podcast está dedicado única y exclusivamente al Mobile World Congress 2022, donde estamos ahora mismo en directo. Escucharéis un poquito de ruido y el audio seguramente no tendrá la mejor calidad. Y es que estamos con Educatool exponiendo nuestro proyecto acompañando a la Universitat Uberta de Cataluña. Bueno, y el podcast no va a ser como es habitualmente, porque además de poder estar en el Mobile World Congress, en el cual hemos podido tener muchos contactos ya, en el segundo día ya tenemos más de 20 contactos, personas que han venido a interesarse sobre nuestro proyecto, a también crear sinergias con otras empresas, también inversores que han venido también a interesarse por Educatool y nuestro proyecto de expansión y ver cómo vamos a ir creciendo. Pero también hemos venido a este Congreso Mundial con la idea de aprender. Así que estaremos también aquí descubriendo, investigando y observando qué novedades tecnológicas observamos, sobre todo en el mundo de la psicología y de la educación. Y es que hayamos podido descubrir algunas de ellas. Pero antes de seguir me gustaría recordaros que Educatool y este podcast Caminar Quieto es una iniciativa que le encanta recibir vuestras colaboraciones y no podría existir sin vosotros y sin vosotras. Por eso, recordad que podéis enviarnos vuestras consultas, vuestros comentarios, vuestras dudas a arroba caminar quieto en cualquier red social y también al número de teléfono 651-830-626. Repito, 651-830-626. Repito, 651-830-626. Bueno, y por eso os comentaba que el podcast de hoy y los que vamos a poder compartir esta semana, porque también vamos a publicar más podcasts estos siguientes días, no solamente el martes, porque vamos a buscar estas iniciativas que hemos podido descubrir, que son muy interesantes, algunas de ellas, pues, por ejemplo, una empresa que se llama B-Challenge, que también está relacionada con la Universitat Uberta de Cataluña, y que lo que ha proporcionado y lo que ha descubierto son un montón de recursos y de investigaciones para poder trabajar aprendizaje a través de retos. Y, bueno, hablaremos con sus responsables. También Diversity App, también es otra empresa, otra startup de la UOC, que proporciona ayuda para aprendizaje de la lectura para niños y niñas con necesidades educativas especiales, pero también otras disciplinas, no relacionadas directamente con el mundo educativo, como es una empresa que se dedica a poder reorientar y reorganizar y redistribuir juguetes. Sabemos que, a veces, los que somos padres o madres de niños y niñas, sabemos que a menudo compramos juguetes que, o nos los dejan, que pueden durar un año o dos y que luego están súper bien y los tienes guardados en un armario y que podrían reutilizarse. Pues esta empresa se dedica a esto. Y también vamos a poder compartir todo lo que podamos encontrar. Estamos realizando también entrevistas para poder compartir en el podcast con vosotros y con vosotras, muchas de ellas muy, muy, muy interesantes. También nosotros hemos sido entrevistados. Por ejemplo, pues vinieron del diario El Nacional.cat y nos entrevistaron. Aparte de entrevistas a otras iniciativas y a otras startups, y bueno, nos situaron entre las cuatro iniciativas que más van a transformar el mundo de la educación. Para nosotros es todo un orgullo que este medio de comunicación digital pues nos haya podido distinguir con este reconocimiento. Así que este podcast de ahora es más breve porque quería introducir y situaros todo lo que os vamos a poder aportar durante estos días. Siempre, desde el punto de vista, caminar quieto. Y ya sabéis que para nosotros es esa crianza respetuosa y amorosa, pero basada en evidencias científicas. Y hemos podido encontrar muchísimas empresas relacionadas con esta mirada que tenemos de Ducatul y caminar quieto. Y os las querremos compartir. Y si podemos, directamente con la voz de sus protagonistas. Y también hemos encontrado sinergias con otros lugares muy lejanos, por ejemplo, con Medellín en Colombia, con Córdoba en Argentina. Ha venido gente de todos los lugares del mundo. Y también es un aprendizaje para nosotros, personas que se han parado para interesarse por nuestro proyecto de Ducatul, pero también nosotros nos hemos interesado por qué es lo que estaban haciendo allí, en lugares tan lejanos y remotos. También personas de la India, de Pakistán. La verdad es que es una buena oportunidad para conocer, descubrir, compartir y aprender juntos. Así que nosotros no solamente nos hemos quedado en nuestro stand exponiendo lo que hacemos con Ducatul, sino que también hemos podido contactar con otras empresas y hemos dedicado tiempo a caminar y pasearnos por los stands de otras personas para crear esas importantes sinergias entre empresas. Con el apoyo siempre y el asesoramiento de la Universitat Huerta de Cataluña y de su incubadora de startups, Havik, a la cual estamos muy agradecidos. No solamente por el impulso que nos han dado y por el premio Ramón Molinas que nos otorgaron el pasado mes de junio de 2021, sino también por poder firmar un convenio con el que formamos parte de una startup y un spin-off de la UOC y también el apoyo que nos continúan dando a nivel estructural y a nivel conceptual y empresarial. ¡Gracias! 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 Bueno, pues sin más. Aquí me despido de vosotros y de vosotras. Sabéis que Ducatul es un podcast que necesita contar con vosotros y con vosotras y que si tenéis dudas o preguntas o cosas, curiosidades que nos queréis hacer llegar para que investigamos en el Mobile World Congress, los buscamos e intentamos ayudaros también y acompañaros en aquellas dudas que os puedan surgir. Un beso, un abrazo y estad atentos y atentas porque vamos a ir publicando estos días más podcasts con estas empresas educativas con las que podemos crear sinergias y apoyos. Nos vemos en el próximo podcast. Un beso y un abrazo.